y el equipo antioqueño de la primera vez Leones de Urabá regresó a prácticas y lo hizo con su nuevo director técnico profesor Juan Carlos Álvarez esta mañana entrenaron en el municipio de Girardota veamos Leones Fútbol Club saludó el 2016 con nuevo cuerpo técnico nosotros somos gente del fútbol esto es lo que llevamos por dentro es la adrenalina que nos gusta que salga que uno sienta el cosquilleo que le da uno en los partidos y disfrutar de los entrenamientos Álvarez lo acompañará Mauricio Martínez asistente y Gustavo Chaverra preparador físico es un es como en las minas cuando en Segovia que sale el oro picas una piedra o un pedazo de tierra y te sale el oro así es Urabá entonces lo que se quiere ahora está la sub 20 que va a ir casi ya ni que es de allá de la tierra vamos a tener más jugadores de allá hay tres categorías allá que van a ser representativas de los leones el equipo tendrá una base de jugadores en convenio con Atlético Nacional jugadores de la región y refuerzos que puedan aportar en la estructura del equipo dentro del convenio que tenemos con Atlético Nacional va a haber un lo que llamamos un recambio vienen seis siete jugadores nuevos el conjunto tendrá dos semanas de pretemporada en Medellín antes de regresar a Urabá donde afrontará el torneo de la B y la Copa Colombia